¡Listo! Busco, busco un recipiente donde colocar el presente, presente que traigo a la mano Derecho y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor O pasión, confusión o temor, o una copa de vino, o un ramo de flor, o una carta que diga Cosas de la vida bonita en prosa y acabe diciendo por siempre Cosas de la vida Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Cosas de la vida bonita en prosa y acabe Gracias.